Devastación Esa es la palabra que describe a la perfección el panorama que se vive en buena parte de Florida, Estados Unidos. A 24 horas del potente huracán Ian, en las ciudades más azotadas como Fort Myers y Colliers, el panorama es desolador. Millones de hogares continúan anegados, incomunicados y sin servicio de energía eléctrica. Y varias localidades continúan afectadas tras las inundaciones catastróficas. Sólidas infraestructuras también sucumbieron ante el fenómeno natural. Así se observa desde el aire el paso elevados a nivel en Florida. Al menos tres tramos fueron arrastrados por la marejada ciclónica. Pero estas son solo algunas de las imágenes de un día después del potente huracán Ian, el cual ayer dejó una estela de destrucción a su paso por Florida, Estados Unidos, y el cual este jueves se degradó y reclasificó a tormenta tropical. Sin embargo, esta tarde nuevamente se convirtió en huracán. El ciclón que llegó con vientos que superaron los 240 kilómetros por hora hizo de las suyas. Esta mañana el presidente estadounidense Joe Biden advirtió que el huracán Ian pudo haber sido el más letal en la historia de Florida y afirmó que viajará al lugar cuando las condiciones lo permitan. Biden también informó que aprobará una declaración de zona de desastre sobre los territorios de Florida afectados por el huracán, lo que permitirá aumentar la ayuda federal para paliar sus efectos. Hasta este momento la tormenta tropical Ian se mantiene con vientos de 104 kilómetros por hora, por lo que se espera que durante los próximos tres días produzca intensas lluvias y marejadas ciclónicas en varias partes de Florida, Georgia, así como Carolina del Sur y Carolina del Norte. Los radares indican que durante su recorrido Ian se está intensificando y para las próximas horas nuevamente podría reclasificarse y convertirse en huracán. Roberto Cardoza para Tele 2.